bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una muy buena oración para un ser amado y es la oración al justo juez para dominar y avanzar al ser amado antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga divino y poderoso justo juez amado jesucristo hecho justo juez eres hombre milagroso y bondadoso que atiende al llamado de todos tu misericordia y nobleza marcó el mundo por nosotros moriste crucificado en la cruz resucitaste de entre los muertos venciendo a la muerte y pasando a la vida eterna también fuiste ejemplo de humildad ante el mundo ayudaste a los más necesitados enfermos lisiados hambrientos moribundos sin que pudiera importarte su raza o su posición social naciste de la virgen maría símbolo de pureza y quien es bendita entre todas las mujeres igualmente hoy recurro a ti misericordioso justo juez para que desde el cielo donde reposas me concedas la dicha de llenar mi vida de paz amor y tranquilidad junto a la persona que amo porque sé que también me ama pero su carácter no lo deja entregarse por completo a mí además pido que tu justo brazo poderoso recaiga sobre él sobre sus pensamientos y conductas para que se convierta en un ser tranquilo calmado tolerante paciente abierto a los cambios y al crecimiento como ser espiritual sé que tienes nobles y buenos sentimientos que habitaste en un corazón en algún momento pero que está un poco perdido desorientado y aislado de tu mundo maravilloso yo siempre le hablo de ti pero el demonio está haciendo de las suyas y le impide escucharme tu poder es infinito mi justo juez tu gracia alienta y alcanza a todos los que se detienen bajo su protección escucha mi llamado y ayuda a mi ser especial a calmar su temperamento a ser dócil y humilde entre los consejos de la gente por último abre su entendimiento y su sentir que pueda ver que la vida no es un tormentoso camino que recorrer sino que tu misericordia es inmensa ante las dificultades de la vida y nos brindas la paz y el amor que tanto necesitamos amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom no 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 no